¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para ustedes, un gusto, un verdadero placer encontrarme con ustedes. Hoy, martes, de mucho trabajo para mí, estamos cerrando el primer pliego del Semanario El Bocón del próximo jueves, pero lindo trabajo, lindo trabajo, la verdad, feliz de estar a punto de cumplir 22 años ya al frente del Semanario El Bocón, el 2 de febrero, tendremos que hacer una fiesta, festejarlo como no, espero llegar al 2 de febrero, 22 años de dura lucha a través de un Semanario totalmente artesanal, independiente, muchos nos quieren comparar con búsqueda, con brecha, no sé qué, nosotros somos artesanales, un Semanario donde de 40 páginas yo escribo 36, si será artesanal y que luchamos y hemos luchado muchísimo con Mirta y con, la verdad, trae enormes recuerdos. Bueno, hay mucho para hablar, mucho para decir, mucho para comentar y quiero aprovechar cada minuto que pase de esta nueva audición que se llama La Verdad de la Milanesa. Para los que no me conocen, me escuchan por primera vez, mi nombre es Jorge Bonica, tengo 64 años, más de 45 años de periodista, tratando de ser siempre independiente, de hacer un culto de la libertad de expresión, vaya que me ha costado carísimo, muy caro, me ha traído muchos problemas, mucha falta de comprensión, muchos ataques de todo tipo. Yo hoy estaba recordando y la verdad me calentaba solo, sinceramente me calentaba solo y se lo voy a comentar a ustedes. Hoy estaba recordando cuando se habló de la amenaza telefónica que sufrió el fiscal de corte, el director de fiscalía, ahora el doctor Jorge Díaz que parece que le hicieron una llamada telefónica diciendo que lo iban a matar o algo similar, muy duro, esas cosas asustan, duelen, preocupan, sin lugar a dudas. Veo que se está moviendo todo un aparato enorme de inteligencia, de policía técnica para averiguar de dónde vino la llamada, a ver si se llega a alguien. El que avisa no mata, vamos a hablar claro, esto es una maniobra para tratar de desestabilizar un sistema, nada más. O algún tarado, porque muchas veces aparece algún idiota que se siente protagonista porque todo el mundo habla de que alguien lo amenazó y él se siente que salen los diarios en la televisión. Muchas veces pasan todas esas cosas. Yo recuerdo claramente cuando el hoy ministro del Tribunal de Cuentas de la Nación, colocado por el Partido Nacional en el cargo, ganando 120 palos o más por mes, el doctor Francisco Gallinal Nieto, me amenazó y grabamos la conversación, la amenaza, la grabamos, el audio de la amenaza, donde decía, no una, sino dos veces, que a mí me iban a encontrar en una cuneta con un tiro en la nuca, que me iba a mandar matar, porque es tan cagón, tan cagón, siempre fue cagón toda la vida y lo sigue siendo, tan cagón que decía que iba a mandar a matarme. Todo porque le destapaba los tarros sucios cuando era director de Antel, todas las jodas que se hicieron con la publicidad de Antel, millones de dólares que gastaron en Antel al santo pedo, y por supuesto que aparece el enriquecimiento ilícito inmediato, no solo de Gallinal, sino de otras personalidades y otros directores de Antel del momento. Y hasta uno fue preso en aquel momento, por conjunción del interés público y del privado. Pero el señor Gallinal dijo que me iba a mandar matar, a pegarme un tiro en la nuca, un tiro en la nuca, y que me iban a encontrar en una cuneta. Con esa grabación, yo hice la primer denuncia que hice en mi vida, porque todos me pedían, los familiares, todo el mundo, si uno escuchaba la voz y el tono de Gallinal diciendo que yo era un hijo de puta, que Mirta era una cornuda, las barbaridades que decía, y además refrendaba diciendo que me iban a matar y que él me iba a mandar a matar. Entonces me presenté en un juzgado, me acuerdo, y presenté la denuncia con una abogada en la cual denunciaba amenaza de muerte, declara contra Francisco Gallinal, que en ese momento era legislador, en ese momento era senador de la República. Y lo presentamos en un juzgado cuyo juez era el doctor Carlos García, Carlos García, muy conocido, un hombre muy bien, muy preparado, no tengo nada contra él específicamente. Pero lo cierto es que la vista fiscal, que la vista, el fiscal, no me acuerdo el nombre, por suerte no me acuerdo el nombre, tengo en la cuenta porque después ocurrió algo que tiene relación con este fiscal, pidieron el archivo de la denuncia, le pidieron a Gallinal una declaración, él se amparó en sus fueros parlamentarios, mirá ahora que se hablan de los fueros parlamentarios, y declaró con la firma de su abogado, el doctor Curbelo Támaro, que después terminó preso por asociarse con narcotraficantes y lavado de dinero de producto de la droga, que en ese momento era una eminencia, le hizo una declaración diciendo, Gallinal le dijo al juez y al fiscal, que reconocía su voz en la audición, en la grabación, que además había dicho textualmente lo que allí había expresado, y culmina diciendo, pero lo dije en broma, en tono de humor. Había que escuchar el tono, había que escuchar el tono, estaba totalmente enfurecido, fuera de sí, ese hijo de puta le voy a mandar matar, a pegarle un tiro en la nuca, en una cuneta y que se termine de una vez por todas, ese hijo de puta, de bonica, eso es lo que él decía en la grabación, en un tono similar al que yo utilicé ahora. Sin embargo, el fiscal en aquel momento, el juez Carlos García, encontraron que Gallinal decía la verdad, que lo había dicho con humor, en broma, y archivaron el expediente. Y yo ahí me estaba calentando, digo, pero hay que ser, hay que manipular las cosas de tal manera para no encontrar mérito para sancionar a alguien que te amenaza de muerte, porque es un delito, una amenaza de muerte, es un delito, y el delito se había cometido sin lugar a dudas. Entonces, yo lo recordaba hoy con una calentura que ni veía, y al ver ahora nuevamente a Gallinal colgado de la teta del Estado, donde ha estado años y años, siempre colgado de la teta del Estado uruguayo, y colocado en cargos por los políticos, vuelve ahora, ya finalizada su carrera política, a que alguien le tira un salvavidas, lo saca de la nada, de la desaparición, como tenía que ser, del sistema político, y lo vuelve a reintegrar al sistema político de nuevo, cobrando lo que 700.000 uruguayos demoran 10 meses en cobrar. Este hijo de la madre lo cobra por mes, nuestra plata de nuevo. Entonces, hay que hacer algo, hay que terminar con la impunidad que tienen en esta manga de sinvergüenzas, que se han adueñado de nuestros dineros de una vez por todas, hay que terminar con eso, y para eso no encuentro otra forma, por más que la sigo buscando, otra forma, que meterse adentro de las entrañas del sistema político para pararse firme, para poner los huevos arriba en la mesa, para decirle, no, basta, che, basta, se terminó la joda, por lo menos estando yo acá, se terminó la joda. Y yo no digo que yo soy el salvador, la verdad, no soy ningún salvador, ni nada, hay muchísima gente que nos puede venir a salvar, gente de bien, gente honrada, hay en el Uruguay, hay, hay en el Uruguay, sáquese de la cabeza aquello que el Uruguay hizo una mierda, no, el Uruguay hizo un gran país, le voy a decir algo más que he vivido en 4 o 5 países del mundo, Uruguay es el mejor país del mundo, el mejor país del mundo es la República Oriental del Uruguay, métaselo de la cabeza, tenemos todo acá, todos los elementos para ser felices, para vivir dignamente, para tener un trabajo digno, para ganar más, lo que pasa es que nos roban en la cara, nos afanan en la cara, el sistema político uruguayo nos afana en la casa, son todos cómplices, todos son cómplices, algunos por ladrones y otros por omisión, hay muchos que acceden a estar sentados en una banca de diputados porque alguien los puso en la lista, entonces salen electos, alguien los pone y salen electos, y después que son electos de esa manera, están comprometidos, deben seguir diciendo, sí señor, tienen que hacerse socios de la disciplina partidaria, maldita disciplina partidaria que limita los derechos de los ciudadanos uruguayos, maldita, hay que exterminarla, asesinarla de verdad, la disciplina partidaria la tienen que encontrar como quería Gallinal encontrarme a mí, en una cuneta con un tiro en la nuca, hay que asesinarla, sí terminarla, y que cada uno de quienes están allí sentados tengan su propia personalidad, su propia forma de pensar, que la coordinen y colectivamente consulten a quienes los sentaron en esa banca, entonces hay que entrar, porque si no, no lo cambiamos más. Acá hay dos objetivos enormes, el primero, ineludiblemente el primero para mí, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, es sacar al frente amplio del gobierno, hay que sacar al frente amplio del gobierno, nos traicionaron, nos traicionaron, han despilfarrado, han gastado lo que no tenemos, nos han endeudado en 60 mil millones de dólares que le debemos a los organismos internacionales cada día más, ya es imparable, es una ola de guita que se va permanentemente, tenemos que cambiarlo, hay que cambiar, hay que sacar al frente amplio a patadas en el culo del gobierno, hay que sacarlos, fracasaron, van a cumplir 15 años aguantando la sonrisa sarcástica de Tabaré Vázquez, como un pastor mentiroso viniendo a traerle el bien a la gente, si parece, Tabaré Vázquez, parece un fiel representante del pare de sufrir, le miente a la gente en la cara con una sonrisa diabiólica, es diabiólico, no se puede creer, es malo, es mala gente, muy mala gente, nos ha engañado, nos ha mentido a todos, hay que sacar el frente amplio del gobierno, hay que sacar esta manga de viejos vetustos que están atornillados ahí en el gobierno, ministros que no podrían ni pisar la vereda de un gobierno como Rossi, como María Julia, pintado fue ministro, pintado fue ministro de transporte, el que se hizo el bulín en el despacho de él, un gimnasio en el despacho de él, no se puede ser tan hijo de puta, tenés que pensar en la gente, tenés que decir esta plata no la puedo gastar, ¿yo cómo la voy a gastar si no es mía? ¿Cómo me voy a hacer un gimnasio? ¿Cómo me voy a hacer? Estamos todos locos y no pasa nada, 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 no escuchamos a nadie de la oposición porque la oposición es parecida, porque llegó a co-gobernar con este gobierno y no están como nosotros, cagados de hambre, la gente está cagada de hambre y eso es así, es real. Mire, tengo acá una información para terminar el programa porque ya al final uno se calienta y te digo, me va a dar algo de verdad, porque yo me caliento, estoy en la cocina de mi casa solo con los perros, aprovecho de hacerlo ahora que no está Mirta porque ella se preocupa muchísimo escuchándome y aprovecho de hacerlo acá. Mire, tengo acá una información con la tarjeta corporativa, ¿sabe cómo me tienen las tarjetas? En cana, mándenlo en cana, les pido por Dios, por favor, a los señores fiscales, a los señores jueces que actúen, actúen, mánden en cana, rápido, mándenlos en cana, mánden en cana, Raúl Sendí, cuánto hace, cuánto tenemos que esperar los uruguayos para que ustedes se definan para la justicia, si es lenta, no es justicia, hagan algo, muéstrennos a los uruguayos que hay esperanza, esperanza en que quienes gastan los dineros públicos en la forma que lo han gastado totalmente delictiva, métanlos en cana, castíguenlos, procésenlos, hagan algo, tienen que hacer algo para que los uruguayos de alguna manera puedan volver a tener una esperanza, esperanza en que aquel gobernante que hace una cagada va en cana y que responda con sus bienes, hay que cambiar, tiene que cuando vos sos nombrado ministro o presidente o director de un ente, firmá que te haces responsable con tus propios bienes de las cagadas que vos hagas, hace añares que venimos soportando mil cagadas con nuestra plata, la despilfarran, la tiran delictivamente, se la roban, la gastan mal, invierten mal, todo mal, mientras tanto seguimos con el sueldo salario mínimo de 12.272 pesos cagados, no señor, la plata está, usémalos bien, miren esto, restauran Las Violetas, que está ahí en el porteto del buceo, creo que se llama así, Las Violetas, un restaurante fino, caro, de Montevideo, resulta que ahí este señor Caloia fue almorzar, creo que fue Caloia, sí Caloia, fue almorzar, eran dos comensales, resulta que alquilan la sala VIP del restaurante, yo no sabía que ni tenían una sala VIP o un restaurante, pero tiene una sala VIP, tiene que alquilar una sala VIP y va y almuerza con otra persona y gastan 15.000 pesos, se escucharon bien, escucharon bien, no me estoy equivocando, 15.000 mangos en un almuerzo para dos personas, incluyendo la alquiler de la sala VIP, tenían que ir a una sala VIP a comer, pero yo digo, ese funcionario público no le da escozor, vergüenza, a mí me da asco, me da ganas de vomitarlo, es insólito, hoy con lo que está pasando, hoy con donde hay gente que no tiene 500 pesos para hacer el jornal del día, hoy que pasa eso, miles, miles de uruguayos largo y ancho de todo el país, tiene que un hijo de mil putas gastar 15.000 pesos y si alquilar una sala VIP en un restaurante de Montevideo, almorzar con alguien, aunque almuerce con el Papa, con el Papa Francisco, con quien mierda sea, gastar la guita nuestra de esa manera, por favor, senadores, diputados, hagan algo, hagan algo, no se queden de brazos cruzados, hagan algo. Por eso, por eso, por eso, me convencieron y me dejé convencer, porque si no me quiero dejar convencer, no me dejó convencer un carajo, que hay que hacer algo, hay que participar ahí, poner gente nuestra, gente deprobada, honradez y honestidad, lo reitero una vez más, jóvenes y no tan jóvenes, gente de bien, gente de bien, gente que no se vaya a vender, gente que se les pare firme, adelante, le diga déjense de joder, hermano, vos no vas a viajar a ningún lado con la guita del pueblo, vos no vas a comer a ningún lado con la guita del pueblo, basta de tarjetas corporativas al pedo que gasta cualquiera comiendo restaurantes que ellos en la puta vida, con la puta vida de ellos, con la plata de ellos, va a ir a comer a ese restaurante, dejate de joder, hasta cuándo tenemos que soportar que nos sigan tomando el pelo, vamos a plantarnos firmes, vamos a plantarnos firmes de una vez por todas, primero, sacar al frente amplio del gobierno, segundo, poner gente como nosotros en el basta, ya que diga basta de verdad, que tenga los huevos bien puestos para decirle che, basta, no, eso no, eso de ninguna manera, si lo haces, te denuncio la justicia, que estoy, que estoy haciendo, apolitizando la justicia, sí, la apolitizo la justicia, se terminó, van en cana, son ladrones como es el Betito, son ladrones, se terminó, basta, hasta mañana.